Bueno, pues vamos a abrir una reliquia de S.M.O.D. Bienvenidos un día más al canal. Vamos a ver si tenemos suerte y nos dan cosas buenas. Pues a mí no vale el buffo desde que hemos empezado. Pues es que ya está abierta, tío. Ya está abierta. Me voy a quedar aquí. ¿Vienes un mod un rato a farmear? Ya estoy aquí. El Ichigo, eh. Si te lo he dicho, tío. Me ha caído del cielo un rastante. No, 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 no. Me ha caído del cielo un rato. Y no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, no. No, 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 dale bien. Sí, sí, sí. Lo he dicho, tío. Me convocas, me convocas, me convocas. ¡Lindita! A ver si se puede unir. ¡Lindita! 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 ¡Lindético! ¡Lindita! 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 Con el estrés de laanda Esta antes era ese Lo dije, no lo dije Pero si aici No voy a salir No sé qué le he dicho que ya estoy dentro de ahí que le he dicho que invita a Grupo Ahora llegamos de día a día a invitar a Grupo Mira, un chasis de Banshee Empieza la cosa fantástica Yo me di para abajo ya Madre mía, tío, que me va la pinza, tío Me pongo a disparar cerca con la Obris, tío Y es que me reviento Qué pepina, tío Yo creo que a mí no va a dar Grupo todavía, tío Ni una sola vez, eh Como revienta esto No, tío Ya la ha abierto, macho Es que la abré sin un momento Vamos a ir a Grupo con él No, 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 yo solo no voy Así nos marea un poco a cada uno Si voy yo solo, me marea solo a mí Ya vamos a la pelota por el interés me han disfrutado y se ha ido con los que de economía y ya está me habrán invitado amigos a hacer el trilodón pero donde estás tío que no los pillas ahí me caen del cielo pues ahí me están cayendo de arriba aquí y la he abierto y las de arriba y la he abrió y la he abrió Es que revienta todo el mapa, no se si te das cuenta, cada vez que pego un petinazo es que vuelan todos los enemigos A mí me ha rebotado la burbuja del anulador y ha venido para acá donde estaba yo Me he quedado hasta sin balas Madre, tan frito como una torrijilla Voy a coger el plano de la Kronen, que solo tengo dos Pero ya, pero es que yo los planos de Kronen es que tengo dos y eso se vende, se supone que se vende fantásticamente A ver, voy a abrir... Yo que se Una de estas Z2 Es que no tengo radiantes Voy a meterla, venga Z2 La meto así, ya está El guardián, si tú fijas, va retrasado Yo monté una M10, era una M10 Oye, 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 aquí se está esto desmadrando mucho, eh Vamos a poner aquí un poco de orden Que pepinazos, es que salen los enemigos disparados Es impresionante Es impresionante Cae, aquí estoy en sombra Ya No sé, yo le veo como que... Como que es muy vago, ¿no? Para jugar No, la Trinity es para gente que se mueve rápido Un minuto Un minuto En el minuto En el chico Y hay un minuto Le dijo de todo Sí Acabó cogiendo un minuto Se me subió y se me ayudó Un minuto Ok Estaba bajando mucho el gru En el chico Tengo un minuto Tengo el buffo, me voy a esperar, a ver si me da mi sobre buffo, quedan 128, me quedo sin munición eh macho, no me muevo de aquí, no me muevo de aquí, no me han matado yo que sé, me han traspasado hasta el escudo, me han metido cortante y me han traspasado el escudo, sabes, impresionante, tenía casi 500 de escudo y 30 de vida por el cortante, lo que me ha hecho el cortante, 73 segundos, me espero un poco más, me he角izarte ujerisatema, no me lava, me lo herzio, me guante, te vale, me tuve No, es que la voy a abrir Es que como me de el buffo otra vez Lo que pasa es que no tengo potenciador Que podría haberlo pedido la bendición No, creo que la bendición no hay potenciador No, voy a abrirla Yo pongo orden Una pumba Que salen volando Me voy a patata Vaya patata Le voy a poner yo por ahí algo que tenga La N15 creo que es No, la N13 Es que si metemos una cada uno Tío, no sale nada ¿Tienes N13? De la Nesa No, tío Del chasis De la Nesa Del chasis de Nesa Tío, que no tengo ninguno No, tío Joder Es que a ver, tío Yo que sé Yo meto lo que necesito Es que a ver Voy a meter lo que tengo 20.000 ¿Sabes? Es que no tengo ninguna Nesa ¿Sabes? Ni una Pues yo no tengo ninguna Te la meto por la puerta La pelota Por la puerta va No hay ni nadie No hay gente Pero no nos interesa Me duele de ahí Ahí, ahí ¿Qué me está disparando, macho? ¿Eh? Coño, creo que yo también Tengo el buffo Y me quedan 30 y pico minutos Es que no me fijo Me van a abrirla rápido No, a ver A mí no me lo sabe explicar 17 Me ha dado Como no tengo potenciador Se nota Se nota Me ha dado una patata Ya, pero yo no tengo potenciador Yo solo tenía el buffo del gato Buah, chaval Se ha rebotado el anulador El proyectil Madre mía que pepinazos Fíjate como vuelan los enemigos Mira tu me lo ha dado otra vez tío Es el buffo macho Pero si es que tiene muchos fallos tío Ahora mismo el juego Oja Cada vez tiene más boost macho Más de todo, más mierda Guau Vaya pepinazo me da Puede muerde Enfint Más de todo Te metes Hombre, yo me gustaría ir sacando cosas de las reliquias que tengo ahí, que no gasto. Necro, ¿cuántos necros tiene? ¿Tiene necro? Había vendido un área que tenía dos, pero es que tengo ahí reliquias. ¿Puedo sacar más necro? Tendré que acabar las reliquias, ¿no? Es que yo estoy en ese punto. Como estuve sin jugar y tal. Yo tengo que ir tirando de reliquias, tío, de ahí, que no gasté y las tengo que gastar ahora. Las voy a sacar, sé, porque no voy a sacar mucho. Si solo la pongo yo. El guardián, el guardián seguro, seguro que tiene. El guardián seguro que tiene reliquias de las que estoy metiendo, tío. Y no las pones. Oye. ¿Pero qué he metido yo? Ah, sí. Voy a meter los sistemas de lanzo. ¿Ves si es que mete lo que quiere el cabrón? Pues nada, me meto yo una Z7 también. Pongo la pelota. La pelotita es la que manda. Me cae, me cae de arriba. ¿Cómo vuelan los enemigos? ¿Por qué? Vaya se oya Vaya se oya Esto es un pego que se le dio elowaitchado ¡Suscríbete! 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 No, pero estoy pasando ¿Cuál era el trickering? Ah, le engaño, sí, de verdad Lo que se hace invisible con un remate Bueno, que tiene una probabilidad No es que te hagas invisible porque sí Y el soporte, claro, no mata ni Cristo Cojo todo y ya está Ya tenemos soporte ¿Eh? Habéis visto, ¿no? Todas las casulas Pero que era inglés Sí, tengo ahí algunas También Sí, sí, tengo dos Mira, tío Ahora, cámbiate Cámbiate porque el guardián del vacío no se empapará No, 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 que el guardián se queda ahí Vaya, vas a meter la Z4 La Z esa que dices Z4, ¿no? Z4 No, 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 no trigger y russin esté a tú me está escribiendo a mí pero es que yo estoy en la misma que tú claro sí sí si es que le voy a tener que decir lo mismo que tú si no lo juegan es que no te lo puedes decir ahora que ahora que se ha ven para salir al fin de ver y por joder lo que estoy haciendo y Están reventados. Es que con la que pierdes la invisibilidad con esa tía, estás expuesto ahí a que de un tiro te maten. Sí, no te creas que llevo yo mucha más vida que tú con la mirada. Llevo 680, que tampoco es mucho. No, voy a coger todo. 15 vestigios, tío. Fantástico. Me estoy hinchando a vestigios, ¿eh? No me está dando una patata de vestigios. No me estoy hinchando. Tengo que irme de otro gozo. No me estoy hinchando. Je no te lo creo una hora. No me lo took ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Si me metas allá arriba? llevamos 40 ya Mira donde estoy Me han matado, espérate que me tiro Me han frito vivo ahí arriba Me han matado como una cebolla Mira una 2-0 Una 2-5 Nos hacemos yo radiar así Es que tampoco tengo Octavia No tengo ni una Octavia Ni una Voy a coger Pues igual que yo A ver, ¿podemos meter lo que nos dé la gana? Sí, ¿verdad? N-13 Voy a meter otra N-13 No Sí, es el Guardian Sí, es el Guardian A ver, ¿pa' qué va a ir a revivirlo si eso cansa mucho, tío? ¿No ves que él es muy vago? A mí se me ha muerto el gato también, pero yo lo revivo Es que estoy aquí pegando cebollazos con la Ogri Y como no pego a Melee Pues no curo al gato Con el líder de la manada Que lo cura así Entonces claro, como no curo al gato Pues Más cebollazos Mira qué arma me he traído, amigos Disfrutadla Es que lo bueno es que no tengo ni que apuntar, ¿eh? Como tiene tanto área Con el... Con el Tormenta de Fuego Prime Buah Tiene tanto radio Que es que no tengo ni que apuntar, tío Es que pega todo el mapa entero, tío Es impresionante Pues ponle el Tormenta ese que te digo yo Tormenta de Fuego Prime Tiene, no, luego me lo cuentan No tiene ni que apuntar Sí, es lo malo Lo malo que le veo al arma Ya, pero si llevas a alguien Que te da rapidez, por ejemplo ¿Sabes? Para recargar El Ball, por ejemplo Que aún viene un Ball o algo Pues Pues sí que es verdad Que luego así lo único malo que le veo Es eso Y el recargado Cada tres tiros De todas las armas que están guapas, tío Se las cargan, ¿eh? Todas Porque esta tenía más tiros antes, ¿eh? Y los enemigos, tío Poco No ha tardado mucho Un segundo como mucho Dos segundos como mucho Tampoco ha tardado mucho, tío Hace ping Me mete el cargador Y ya está Ya puede disparar No es que tarde dos años en recargar No Hostia, mi gato ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo es posible que se carguen a mi gato? Si están fuera de la línea de fuego Tomad pepinazos, hombre 27 vestizos, tío 27 vestizos, tío Bueno Yo creo que se os ha tenido que dar cuenta de que tú y yo o estamos en escuadrón O somos del mismo clan Porque le he dicho lo mismo que tú ¿Sabes? Le he dicho lo mismo que tú, ¿eh? Le he dicho 25 minutos Pero vale, que quiera escribir Que escriba Vale, mío Pues siempre Elena me había pegado Tiene un chasis de hidro Vale, cogerlo La verdad es que está dando unas cebollas, tío Quitando una Está dando unas cebollas, tío Que hacía tiempo que no veía Ya te lo digo Ya A ver si me da lo que estoy buscando Que he refinado cuatro De estas apostas Pero no me lo va a dar No me va a dar un chasis de neza, no Porque este juego es así de cruel Mira, tío Me matan al gato Dejad a mi gato, tío Pegadme a mí ¿Por qué le estáis pegando al gato todo el rato? Espérate, tío A mí me voy a poner agresivo, ¿eh? Ahí vasle Se me ha reventado El anulador ese, tío Mami, que un tiro ahí Estaba ahí escondido Esperando Estaba esperando, tío A que saliera por la puerta Para pegarme un tiro, ¿eh? Con la blanca, ¿eh? Estaba ahí, tío Hola? No me revivas Que es malo Madre mía Que paquete, tronco Eres peor que el guardián del vacío Me voy con todo, tío Y me han reventado, tío Ahí Y digo yo Oye, me vienes a reanimar Y tú allá lo tuyo ¿Qué va a ser mi gato, tío? Si estaba yo reventado Y a mí ya está mi cubalicha ayudando Igual 36 Caquitas, tío Caquitas Luego cuando lo tengo Pues me da Caquitas Yo tengo 100 cubaliches, tío O sea Es que cada vez viene uno ¿No sabes? Imagínate Me he hecho todas las armas del juego Un 10 veces por lo menos No Que va Yo ya te digo yo que no Cada vez viene uno, ¿eh? Ala Tongo O sea, que me ha reventado Uy, a dicha, ayúdame, hombre Es que macho Me ha añadido que poner ya Serio, ¿eh? Es que me han reventado un tiro Y no sé si ha sido otro anulador En cantidad de De traile Cada vez viene uno, ¿sabes? No sé si ese es tuyo Es que no sé Lo primero No sé si es tuyo O el mío Déjame ver mi idea Es que lo mismo es tuyo Pero es que viene Viene dos minutos Y dice, hala Yo ya he hecho mi trabajo, ¿sabes? No hace gracia, tío Pero qué trabajo Si llevo ya aquí luchando Ya casi 50 minutos, amigo ¡Wow! Que a mí me revientan, ¿eh? A mí me llevo en disparos, tú No sé de dónde Claro, a ver Claro Tú estás invisible Y yo no Pues claro, ¿qué pasa? Es que toda la mierda va para mí Claro Ahora a mí tampoco me dan Porque estoy invisible Qué bien Y es que son niveles 100 Son niveles 100 Y muchas veces Pego un pepinazo Y es que los macho, tío Son niveles 100, ¿eh? Con un pepinazo Es suficiente Ya está, tío Sistemas de Inaros, tío En serio, tío Voy a meter... Ya que no me da nada, tío Una AK-3 Mira, una AK-3 De la Kronin Perfecta, tío Esa me la vieron en el... En el Red Yard Claro, me vieron esa Yo tengo ahí una AK-3 Para vender, ¿eh? Ya se ha puesto ahí en el... Me ha puesto por 200 ¿No? No, 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 no que te va que ahora me da lo de oro guancha alive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que me revientan, tío! ¡Oh, la granada, tío! ¡Me ha matado la granada! ¡Hay una granada aquí, tío! Y venía yo corriendo y me la ha comido. Me ha matado una granada, tío, de esas bugueadas Ya, ya, hombre Con todos los enemigos que sale ahora, Dio, salen ahora Es que pide un castañazo, Dio, y salen un número por todas partes Lo hajo, lo hajo, dos, muy quinones A la mierda, lo hajo, lo hajo en la tierra Dio, la tierra, es que fue la tierra No se que no me pegue, lo hajo, lo hajo Dio, el fuego, de esas dueñas Vasco, lo hajo, el fuego, lo hajo Y nos queda por abrir una nada más Y nos queda por abrir una vez ha sido un fracaso una pelot y aquí juega el pandero y aquí juega el pandero y aquí juega el pandero es una maravilla los dos cambios que he hecho me metió el agrietado y el mod de ese prime tormenta de fuego y va de lujo como mata ahora a mi me da igual si yo se lo vendo yo a mi me da igual por 100 peles si no tienes tiempo pues se lo vendo yo y ahora me han reventado ahí pues yo que sé yo tenía que hacer ahí magia el relic ha sido cracked open finis tu misión para descubrir lo que está dentro no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos antes de que nos hagan un hijo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.